Si acaso ya no vuelve esta vez Recuerda lo que te dije ayer Tus ojos yo nunca olvidaré Cuando de niño yo te formé Cuando a la luna yo te llevé Y la tormenta yo te cuidé Aunque lejos te hayas ido Y se pague tu amor Mi amor siempre incansable Luchará a tu favor Y si niegas mi existencia Lo que yo siento por vos El lucero de este cielo Te dirá que aquí estoy yo Te dirá que soy tan cierto Como lo es tu corazón Como el color de la sangre Y si acaso ya no la niña La niña oye tan A la niña oye tan A la niña oye tan A la niña oye tan Dele si tu quieres Y ahora vamos en Haiku Mami esto es Haiku Haiku es Y ahora vamos en Haiku Aunque lejos te hayas ido Y se apague tu amor Mi amor siempre incansable Luchará a tu favor Y si niegas mi existencia Lo que yo siento por vos El lucero de este cielo Te dirá que aquí estoy yo Te dirá que soy tan cierto Como lo es tu corazón Como el color de la sangre Que por ti se derramó Como el amor de aquel padre Que su hijo entregó Como lo es esta canción Que el silencio cantó 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 Gracias.